¿Está arriba o está abajo? ¿No suena? ¡Socio! 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 Like a este video porque el chusillo regresó a las partidas privadas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidísimos a un video nuevo de Fortnite Battle Royale El objetivo de este video es simplemente entretenerlos Así que espero que te guste Recordarles que hoy habrán partidas privadas jugando con suscriptores Si ustedes quieren saber a qué hora las estaremos haciendo Por favor activen esa campanita de notificaciones y suscribanse a mi canal Para que no te pierdas ningún detalle De paso en la descripción de este video encontrarán lo que es mis respectivas redes sociales Como Twitter e Instagram Por ahí también estaré avisando Dicho esto ¡Comencemos! Tengo 120 de ping Tengo 120 de ping 120 de ping Ah bueno anda casi igual como yo Que yo juego en otra región Sí, 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 claro, claro ¿Usted usualmente cuántos ping van? 10 o 5 por ahí Madre qué es ahí correcta Madre yo lo mucho que yo he estado Madre es así como a menos 100 Digamos como 100 100 lo mucho de ping Madre es que aquí digamos los servidores de costa rica son muy malos, vieron ustedes weon eso por que? por estar haciendo stream te vas a ir? no, ya de los servidores que andan muy malos ajá, y tambien si uno hace stream le baja un toque la calidad, si si por la mala conexión yo tengo que hacer un sticker con saque fecho, y es muy dificil hacer un sticker uy, mae, su cucha, susto, me dio este mae, que susto me pego ese tiburón que susto me pego sube sube ojo, al nombre de rexas, vamonos vamonos jajajajajaj la primera vez que me vengo de tiburón mae rexas vean que le traigo rexas Bueno guapos, llevamos materiales Por favor no los mate, nosotros regalamos Vendalo Vende materiales por su protección Madre, madre, chicos Vendo materiales por mi protección Los que quieran protegerme Le doy 100 de materiales cada cierto tiempo Así que Regalamos Regalamos materiales, miniscudos Así que no los mate Pasamos piedra Pero piedra es juego ¿Qué? Ay, mae Mae, que sale con Jordan, mae Y hablaste, mae Que sale con Jordan, mae Oh, ya tenemos los primeros Ok, aquí tenemos, mae Vamos a Aquí tenemos al primero, mae Venga Ya le voy a regalar materiales, pero él los tiene que cuidar Mae, ese tiene mucho materiales Uy Uy, mae Aquí nos tienen que defender Nos tienen que defender el caballero Cuidado porque estos mae son tryhard No, mate, mate, no, no, mate el esqueleto Uy, mate el otro Uy, mae, son toques, son toques Le quite mi discudo, mae Buena, buena, mae ¿Sabes qué? Esto merece, tome, 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 tome Es que merece materiales Son toques, son toques, son toques Que todavía no mino, son toques, mae Ahí está, ahí está Aunque sea me llevo una partida privada de hoy en día Hoy en día, bueno Y Llevamos una partida de Jimny Dudo La primera, mae No, la segunda fue ¿La segunda? O mae Si, fue la segunda que nos llevamos Qué saco, mae Sobe, sobe, aquí, aquí Caballero, caballero, venga Venga caballero, que usted necesita Caballero, nos está protegiendo Si usted necesita Dame el 400 Ahí está el caballero Uy Estamos, chicos Estamos pagando materiales para que nos protejan, mae Por favor, no nos mate Estamos pagando materiales Hay otro Oh, oh, otro Otro, otro, material, material Uno, uno tiene mazucar Materiales, 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 materiales 23 likes Material, materiales, materiales Ahí está, materiales Aquí, aquí La materia, la materia Madre, vea que somos como No, no hagan como la de Pablo Escobar, mae Que después me Toma, toma Ahí, ahí No Madre, podemos hacer toda una batalla O como se pronuncia Soy yo, yo Ya sabía que era eso, mae Yo le dije Sí, sí, mae Casi me dispara Madre, Dios, mae Es que le tiré Le tiré esa granada Ok, mae Ok, mae Ya tenemos Ya tenemos, mae Ok, ya tenemos cuatro Ya tenemos seis, mae Tenemos seis, tenemos cuatro Chico, estamos Estamos comprando jugadores Con materiales Por la llama Estamos reclutando seguidores Estamos reclutando, mae ¿Quién nos proteja, mae? Madre, usted me agravó, tome, 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 tome Usted me agravó, tome Tome, 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 usted me agravó, tome Usted me agravó, tome Usted me agravó, mae Usted me agravó, tome Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, usted me agravó, vamos Tenemos otro recluta Tenemos otro recluta Madre, si ocupan, mae Venta, mae Miniscu, nada más Vengan acá, mae Y yo se la doy Con mucho gusto Si quieren un escu, nada más Hace la vara del escu, así, ya Ya está, ay, así Si, tome, 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 tome Tome, tome Aquí, la Soe Es a las 8 de la mañana Nos vamos Nos vamos de hook La Soe, la Soe ocupa material Ahí está, ahí está Mae, César se nos ganó César se nos ganó Vea, Soe, ¿dónde está la Soe? La Soe, la Soe, la Soe Bueno, yo voy a seguir a Soe Hasta darle material Hasta darle material Voy a ir a la Soe, mae Mae, yo no sé Esta partida es tan random, mae Que no sé lo que está pasando, mae Mae, yo necesito necesito es que rex sabe mi socio más socio no tiene no tiene más dinero ahí para dar porque necesito reclutar más gente aquí venimos que yo entre conmigo ahí a protegerlo usted me dice no no me extraña aquí necesitamos todos los recursos necesarios no no tenemos que tenemos que proteger a nuestro socio más de socio tenga cuidado socio chico ustedes como son pro player yo con mi socio voy a estar reclutando gente socio que ocupas que ocupan el socio aquí tenemos nuestro reclusa aquí es que reclusa aquí tenemos al caballero negro yo necesito reclutar gente porque para ganar una tiene que ser fiel como mi persona yo leí materiales como a tres y se desaparecieron jajaja en el coro maje mi reclusa se me fue maje yo no le cobro ojo se va maje maje es que esta es la gente que ocupa maje vámonos 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 dimelo se va no lo sé ya se pueden matar maje yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo botiquín uy suave quién es este este es mi socio ese es mi socio quién es mi recluta maje yo no sé yo no puedo confiar en nadie tengo miedo no no me morí tranquilo socio no 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 tengo que salirme Papi vea yo hasta la muerte contigo Socio yo me voy contigo hasta la muerte Yo lo te dejo Ahí Man que traijan estamos Rex Toma 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 Tengo que morir con mi patrón Con mis patrones Porque los otros se me desaparecieron Los otros se me desaparecieron Están cagando tiro Madre si madre Aquí tenemos al me cruza bien pin No se lo fue Rex Venga venga Cuidado Ahora es tu y yo nada mas Tu y yo socio Tu y yo socio Tenemos que morirlo hasta el final Madre Morir con dignidad Tenemos que morir ese Madre donde esta mi reclusa Madre Madre se me desaparecieron La soy La esqueleto morado Madre Madre Sabes que Madre Sentia aqui el corazon Madre ¿Cómo se llama? El guaranita salgo con el cartel de los apodos No vamos a subir Esta es la tormenta No esta para salida Le hicieron una emboscada Madre 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 No Socio Se fue mi socio Si se oio Si se oio Vamos Vamos socio Madre confio en ti Confio en ti Adelito 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 Alcantan Asce Adelito Sucio El melo Queda ¿Qué damos a vos? Do Eso Es un pecado El pecado El pecado Este pecado Mas Se oio Que el pecado Madre 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 No se jodan Llegué a celebrar Usted se dejaron Usted se dejaron Mi socio Mi socio Mi respeto Mi socio Tuvo que Tuvo que Mira Se la jugué por el equipo Tuvo que jugar por el equipo Se sacrificó Se sacrificó por el negocio Usted sabe que en pecho Quien era el ultimo Muy buena gente el que se dejó Mi respeto Muy bueno chup Gané con 0 kills Gané con... Ya me sentí muy traigado Un bueno chup Yo creo que podemos Seguir haciendo esa técnica Reclutar Recuperar gente Para ganar la partida Yo te amo Reksa